hola amigos cómo están miran el campo está hermosísimo mira este starby está floreando mira está hermoso por acá pastito también está verdecito está bien lindo el campo y en este lado también pasa río ahí está el agua está pues el tal agua en ese río había pescaditos más antes pero ahora no sé si habrá o no habrá viatruchas ya está su hermoso paisaje está bien lindo su paisaje los pajaritos ahí están cantando y así es aquí aquí en el campo ahora ya amigos ya les presenta hermoso paisaje como está el campo pues ya les he mostrado ahora sí voy a recoger unos cuantitos de hongo ya vamos allá y así está ya 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 ahí sí vamos a ir vamos a recoger amigos ya llegamos donde cae hongo amigos a este árbol pues nos da hongo mira les voy a mostrar por acá debe ser por acá por acá vamos a buscar ahora ya he visto acá están mira acá están mira acá están acá están ahí está y el otro acá vamos a bajar mira ahí está ahí está mira este sí pues esto sí cocina mira acá está y aquí hay más mira acá y sigue mira 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 y acá hay grande grande mira ahí están así son los chiquitos y acá sigue ahí mira y por aquí sigue ahí mira por esos lados ahí están acá sigue ahí mira acá sigue ahí mira acá sigue ahí acá sigue ahí medianitos más pequeños ve sólo voy a bajar los grandes nomás los chiquitos se va a quedarse ahí y acá mira y acá mira aquí sí tú también mira ve como lo ven ahí está ve eso es temporada de lluvia nomás y cuando temporada helada ya no hay ya ve 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 bueno, ya pelamos, mira así bonitos, guapos son, mira eh, aquí está eso no me voy a llevar porque eso no me necesito para cocinarme bueno, ahora sí vamos al río, les voy a mostrar de cerquita a lavar la manito bueno amigos, ya llegamos aquí está el río ¿cómo van a este río? la agua, te llega al lago acá no se ve el agua eh donde está la agua la cinturonano ahora sí vamos saltando el agua y después, mira la mano antes pues venía poco me acordaba ya hay lluvia pues ha aumentado más agua, más agua, más agua está aumentando así así es lo que digo amigos el campo es bonito bueno amigos eso es todo y los paisanos están bien bonito y eso es todo y ahora también ahí se la están floreando los florecitos miren yo conozco esos florecitos como panty panty pero acá abajo es algo extraño recién está empezando bueno amigos eso es todo por hoy esos hermosos paisanos y hasta el próximo video y chao